Avanza con la pelota el poroto, es Germán Corral, ahí falta, sí, juega rapidito, qué bien, a ver, ahí está, qué lindo que era ahí, y no, qué golazo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la pantalla de Goli, el torneo se acaba, llega la gran final, Axival y Leska Glauben se enfrentaban en este torneo que sin duda juntaba los dos mejores equipos que habíamos visto en la fase regular, y para revisar todos los pormenores de esta gran final, no hay más presupuesto, me tiene que acompañar este gran amigo Alessandro, el Micheleón, ¿cómo te va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va Andresito? Qué gusto tenerlo aquí. Oye, cada vez usted se parece más a Michelena. Sí, sí, me lo dijeron, me lo dijo su hermano, de hecho, ese nefasto personaje de la historia nacional, pero bueno, gran final, excelente, llegaron los mejores, hay que decirlo. Sin duda. Llegaron los mejores, ganó, se destronó Axival y le dio paso, le cedió la corona a los muchachos de Leska Glauben. Pero bueno, cuéntenme un poquito cómo estuvo dentro del partido, dentro de los pormenores de este cotejo, el equipo que finalmente se llevaría la copa. Bueno, señor León, ¿qué le puedo decir? El equipo de Leska Glauben tuvo puntos altos en todas las líneas prácticamente. En el fondo me gustó mucho lo de Renato Reyes, tuvo un partido muy correcto, no es fácil marcar al Puma Sandoval y en defensa la línea de cuatro estuvo sólida. Mostraron aplomo, mostraron compostura, mostraron temple ante el que era hasta el momento el actual campeón. En la mitad de la cancha varios puntos altos, pero sin dudas lo de Germán Corral es, pero astronómico, increíble. Fue no solamente el mejor jugador de esta final, fue claramente el gran jugador del torneo, con una visión de juego muy clara, con jugadas de alto vuelo a nivel individual. Y además nos regaló un gol, señor León, pero es para ponerlo en un cuadro que ya lo vamos a ver ahora que pasemos a revisar las imágenes. Adelante, como siempre, Pablito Cova, el juvenil que hizo un torneo fantástico, que en los pocos partidos que jugó marcó muchos goles. Y que fue determinante en el tramo final para que Lesca se pueda alzar con este título, con esta corona, que le digo además, más que merecida, para el que fue sin duda el mejor equipo del torneo. Cuéntenos cómo estaba en la otra vereda el equipo de Axival. Así es, señor Redrobán, y bueno, del otro lado de la vereda, con una baja sensible, importante, llegaba Axival. No se presentó, debido a un viaje, el Pájaro Hernández, quien fue una de las figuras de la última final. Por lo demás, estaban todos los chiches, todos los grandes jugadores que lo llevaron a esta final. Entre ellos, el golero Arroyo, que tuvo una prestación, no de las mejores, pero que aún así tuvo intervenciones muy importantes. La Lechuza Pérez, quien lamentablemente, a pesar de haber hecho un gran, gran torneo, erró un penal. Y esto terminó pasando también factura, dentro de otras cosas, dentro de otros errores, en la tanda de penales a Axival. Un gran partido también, eso sí, del Puma-Sandoval, que llegaba para reforzar a Axival en esta final. Y vaya que lo hizo bien con un gol. De todas maneras, vamos con eso que ustedes tanto quieren ver. Vamos con la final, vamos con los goles. De todo esto que fue el partido entre Leska, Glauben y Axival, el gran campeón resultó ser Leska. Señor León, ya estamos con lo que quiere ver la gente. El resumen del partido de esta gran final, Axival y Leska, Glauben se encontraban en este partido. Nos regalaron una final apasionante, señor León. Sí, una gran final, dos rivales de altura, los merecidos finalistas de esta copa. No hay lugar a dudas, Axival, el actual campeón, salía con Arroyo, Domínguez, Avedrabo, Vela y Romero en zona defensiva. Román, del Pozo, La Lechuza, Pérez y Rivadeneira en medio sector, para dejar adelante a Luis Rueda y el Puma-Sandoval. Siempre Luis Rueda un poquito más retrasado y el Puma bien 9-9. Tenían además una nutrida banca los muchachos de Axival, que venían con todo para retener el título, señor León. Le cuento cómo salía. Y Glauben y Leska. Ahí está Leska, Glauben, con Santiago Cortés, Carlitos Cortés, Diego Flores, Renato Reyes y Felipe Bolaños en zona defensiva. Nico Terán y Juan Egas en el eje, Germán Corral y Andrés Rad por los costados. Pablito Cova y Hernán, el conquistador Cortés. Los dos de arriba. Dos de equipos, le digo, de quilates. La gran ausencia por el lado de Axival, no estaba el Pájaro Hernández, la figura del anterior final. Claro, que estaba en Nueva York, de vacaciones o estaba trabajando, señor León. Desconozco, desconozco. Usted sabe los chismes, allá usted. Usted empieza a estoquear y estoquea mal. Exacto, sí. Y cuenta el chisme mal. Arranca el partido. Arrancaba el partido, señor León, en una final vibrante. Mire, minuto cuatro, ya empezaba Lesca a inclinar la cancha. Este primer tiempo, le digo que fue todo de Lesca. El centro, globo, llovido. Adentro, gol. La pelota que se iba adentro, gol. No, no, no. Había posición adelantada y además, mire, con la mano la metía Hernán Cortés. Sí, sancionaba enseguida el juez de línea, el offside. De todas maneras, la jugada iba a ser nulitada, sí o sí. Y era apretadita, apretadita. Ahí está, Covita. Pega al hermano, adentro. Gol de Lesca, las cosas se ponían. Uno a cero, Pablito Coba, le digo. Acá hay una gran responsabilidad del arquero, señor León. Excelente la apertura por derecha. Coba que remata contra el piso, donde le duelen los arqueros. Y usted lo ha dicho, un poquito más sí podía ser arroyo. Se le escapó el conejo. Exactamente, se le escapó la gallina. Se le escapó la gallina por debajo. Y Lesca Glauben ya ganaba uno a cero con el juvenil Pablito Coba. Ahí está, tiro libre. Ya, en arroyo, tremendo. Qué buen remate, querido. Pero estuvo mejor el arquero. Puños al frente y se acaba el peligro. Le digo, esa pelota nunca volvió a nosotros. Quién se la habrá cogido, Dios sabe. Globo llovido, la pelota sigue viva. Ahí hay una jugada polémica. Señor León reclamaba en penal, la mandaban lejos. Usted es el hombre que más sabe de fútbol. ¿Qué pasó aquí, señor León? Mire, ahí justo cuando se acercaba para rematar el jugador de Lesca, hay una barrida para mí, le digo sinceramente, hay penal. Para mí no hay nada. Usted con sus amigotes, los referís, tomándose unas cervecitas, viendo la televisión, dijeron que no. Usted es muy blandito. Cualquier contacto en el área, a usted le encanta el pito. Le encanta picar penal. No, señor León. Pilas que se viene el Puma. ¡Qué lindo! Ahí está Puma, pégale de zurda. ¡Ah, golazo adentro, señor León! Amagaba que iba a cruzar el remate. ¿Pudo hacer algo más, Santiago Cortés? Sí, me parece que por cómo se perfila, por cómo pone el cuerpo el Puma, parecía que iba a cruzar el remate. Así lo entendió Cortés. No lo hizo así. Remató al palo más cercano del arquero y a facturar el Puma. Como siempre, un goleador de Quilates, 1-1 se ponía a la final. Germán Corrari, el poroto detrás de esa pelota, señor León. Y el arquitecto que se cubre ahí el negocio, ¿no? Claro que sí, porque sabe de la potencia del poroto. Viene globo llovido, el arquero. La pelota que queda corta, salía bien a rollo. Aunque la pelota quedaba corta, señor León. Sí, parece que se comió unas papitas fritas antes. Dale, quedó un poquito aceitosa a las manos. Se le escapa esa pelota. De todas maneras, al menos logra sacar el peligro puños al frente. Claro, va directo con los puños. Sí, es complicado. Igual hay que sacarlas a los costados, ¿no? Pero mire, si yo le empiezo a criticar a rollo, ¿de qué estamos hablando, hermano? Usted no tiene cara. Qué bien, Corral. Qué jugada monumental. Ya está la pelota. No hubo mano. No hubo mano en esa acción. Sigue, 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 dice el juez. Corral, no pasa el peligro. Todo el mundo se queja. La cámara con el 1, pero va a venir el centro. Ahí Cortés, el palo. Y Corral adentro. Festejaban, señor León, pero no. No subía el marcador este gol. En esa área hubo más peligro que en esos barrios que usted frecuenta, le digo. Le digo, más peligroso que Irán en este momento. Exactamente. Que Irán en este momento. Mire. Pero, ¿qué se sanciona? Se sanciona la mano que hubo al inicio de toda la jugada. De todas maneras, el árbitro hace la correcta. Deja que todo siga. Y cuando se frena la jugada, retrocede y sanciona lo que dio inicio a todo. Esta jugada fue al bar y claramente lo que se sanciona es la mano de Hernán Cortés. No acá, sino posterior. Cuando se acomoda con la mano en el inicio de la jugada, señor León. Y por eso este gol no subió al marcador. Aplauden los muchachos de Axival. Fue la decisión justa, déjenme le digo. Intentaba Rueda y no podía. Bien que en la recuperación Cortés. A ver qué inventa. Aquí a Pablito Coba está. Salía rapidísimo el uno, le digo. Covita con cinco años menos llegaba a esa pelota filtrada. Excelente el pase filtrado buscando la coba. Ese hombre corre más hoy que usted cuando tenía 15 años. Pero por supuesto, le digo. Y acá también había un reclamo. Mire, jugada en la que sale golpeado el arquitecto Rueda, me parece. Claro, porque lo empujaban a Cortés y luego chocaban. Pero más allá de un choque normal en el área no pasaba nada. Cortés bien parado, le digo. Porque que llegue el arquitecto y lo choca, usted se muere. Claro, es que yo le doy el pupo al arquitecto, señor León. Incluso más de abajito, no diré dónde. ¡Qué linda pelota filtrada está! ¡Ay, pumita! ¡Qué buen pase gol del arquero, señor León! El Puma quería por arriba, estuvo cerca. Si la metía, apaga y vámonos. Era un golazo. Con el rabo del ojo lo vio salido a Cortés. Hizo la lectura correcta de la jugada. La resolución no fue la óptima. Y a pesar de que el dominio fue de Lesca, Axival tuvo sus oportunidades en el primer tiempo. Esto cambiaría bastante en el segundo tiempo. Señor León, le digo que el partido se volvía más equilibrado. Ahí está detrás de la pelota. ¿Te harán? No, es Pablito Ocova. ¡Bien, el remate! No quiere complicaciones el 1. ¡Puños y para afuera! Muy bien, muy bien Arroyo intentando quitarse problemas de encima, evitando la de Carius con Liverpool unos dañitos atrás. Por eso tiene el de Trestein y no de Carius. Sí, hay que sacar esos peligros. Jugada desde el fondo. Santiago Cortés metía el zurdazo. Largo, largo, largo. ¿Quién la busca? Rad. Gana de cabeza por arriba. A ver, ahí está Terán. ¿Qué inventan? Bien, Hernán Cortés intentaba, pero no podía. La pelota que le va a quedar a Terán. ¡Pégale, hermano! ¡Qué bien! ¡Buen zurdazo de Nico Terán! Gran remate y mejor todavía la reacción del 1 para meter ese guantazo, señor León. Muy difícil. Ahí duele a los arqueros. Saca el zarpazo con su guante izquierdo. Aleja el peligro. Excelente, gigante rollo. Pumas, Andoval de zurda. ¡Ay, ay, ay! Eso tiene que doler a... Al de la barrera todavía le está doliendo. ¡León! ¡Viene la pelota! Tremendo, ¿eh? Algunos como usted que le gusta emocionarse ya gritaban gol, pero no. Esa pelota pasaba por encima de la cabaña. No se emocione, no grite, no llore, no fue nada. Cortés la tenía medida, me parece. Me parece que sí, ¿eh? Igual le digo, León claramente buscaba el arco, ¿eh? Aquí no había intención de centro. ¡Globo llovido! ¡Pelota de aire! ¡Avedrabo! ¡Adentro, señor León! Lo gritaba con todo. ¡Sale mal el arquero! No puede al final Antonio Egas. Y ese cabezazo termina siendo el 2-1 para Xibal. Sale mal Cortés. No alcanza a sacar la pelota sobre la línea tampoco su defensor. Le digo, con la zurda quizás la sacaba. Intentó hacerla con su pie más hábil adentro. Y le digo, Lesca, que estaba jugando tan bien, se veía de repente en contra del marcador. Hermano, ¿qué hacemos? Claro, es que así es el fútbol, señor León. Así es el fútbol. ¿Y cuál fue el dictamen del entrenador? Suéltenlo a Corral. Claro, tiene que ir para adelante. Mira acá, la pelota. Malo el rechazo. ¡Ya está! Palacio por poco, pero estuvo mejor Cortés. ¿Usted hace el gesto de que es fácil? No, señor León. Era difícil esa pelota. Gigante alto. Como es, se estira, cuida su palo. Gigante lo de Cortés, ¿no? ¡El remate! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo dejan tan solo al Puma Sandoval? Por favor, señor León. Otra vez en el tiro de esquina estaban dormidos y por poco los vacuna. Como usted en toda su carrera universitaria no lo estudiaron al rival, lo dejaron solo y con su pierna más aves. ¡Qué bonito el taco! ¡Ya está! Y acá una jugada donde Palacios intentaba llegar, no salta y lo va rozando al golero Cortés. Sí, hay tarjeta amarilla en este caso para el 9 de Exibal, porque usted dirá, no hay intención y es cierto, no la hay. No digo que es un asesino, pero podía evitarlo. Podía saltar por encima de él, se evitaba la amarilla. Cortés podría haber seguido teniendo su ceja y todos felices. Y todos felices. Ahí está la pelota con Andy Rada. A ver qué va a hacer Andy. Sí, la pincha buena pelota para Corral está por Otto. ¡Ay, qué bárbaro! No era para meter el centro, señor León. Sí, le digo, este hombre tiene las cualidades de Zinedine Zidane. En esta se equivocó, pero ya va a ver lo que es capaz de hacer este mago del fútbol. ¡Qué grande que es Corral! Me adelanto, pero me emociono, entiéndame. Y aquí está la jugada de la que usted hablaba, minuto 19. Mire dónde la tiene Corral, detrás de la media cancha. Avanza y sigue, no puede Pinto. ¡Falta! ¡Juega rapidísimo! ¡Es vivo! Ahí está Villagrán. ¡Qué linda jugada de Corral adentro! ¡Qué golazo, señor León! Por favor, párese y aplaude esta obra maestra de Germán Corral. Es para sacar a la Mona Lisa de Luz y colgar un cuadro de Germán Corral, le digo. Haciendo este gol. Es fantástico. ¡Maravilloso! Como levanta la pelota, sale una abejita a ver ese gol. ¡Qué golazo! Nada que hacer para Arroyo. ¡Qué barbaridad! Este es el gol del torneo. El gol de la vida, le digo. Este es el gol del torneo. Puede ser el gol del año. Seguramente el gol de todos los mejores goles que usted va a ver en su vida aquí en la cancha de gol. Y mire, ¡qué magistral jugada! ¡Mamita querida! ¡Qué golazo te mandaste, señor León Corral! Le digo, poco entendido del fútbol, como el Chino Carrillo, se le hincharon los ojos al ver semejante maravilla. Ahí está el Puma Sandoval. ¡Pega! Tiene mucha potencia el Puma. Amagaba al centro, intentaba el remate. Ya lo hemos visto haciendo goles de esta distancia, señor León. Y qué final que teníamos, Andresito. Tremenda. Un 2 a 2. Faltaban apenas 8, 5 minutos. ¿Qué? No, 3, 2. Nada. ¡Nada! Ahí está el juvenil. El juvenil, el juvenil de Lesca. Pablo le tocó, va, mire. Véate, muchachito. No había upside porque estaba todavía en el palo. ¡Viene la pelota! ¡Ay, ay, ay, ay! No llegaba a conectar de cabeza. ¡Qué cerca que estuvo, señor León! Me parece que era el conquistador, Cortés. Sí, era el conquistador el que intentaba el cabezazo. No lograba dar dirección a esa pelota. Las cosas seguían 2 a 2 y había un aroma penales que ni le cuento. Ahí está detrás de la pelota, mire. Va a venir el lobo llovido, Cortés. ¡No! No había tiempo para más. Esa era la última, señor León. Y con este empate nos íbamos a una definición dramática desde el punto penal. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Una final que dejó mucho y viene primero el arquitecto. ¡Fuerte! ¡Ruida allá adentro! Mire que Santiago Cortés ya adivinaba. Ya adivinaba el lado, pero la potencia del remate de Rueda se va a esa pelota adentro. Se mueve mucho Cortés sobre la línea, inquietando al delantero, le digo, ¿ah? Bien, bien por el arquitecto. Se te mete en la cabeza, le digo, pero Rueda es implacable. Implacable. El juvenil. ¡Coba! ¡Cobita! ¡Excelente! Pero engañó completamente a Rueda, que se jugaba a su palo izquierdo. Mire, fue un pase a la red, señor León. Sí, muy esquinado, muy difícil. Aún lanzándose a ese costado, hubiera sido muy complicada para Rueda. ¿Usted cree que esto es una lotería o no? ¿O acá también se va a caer? Hay talento, hay talento para pegarle a la pelota. Y mira, aquí está el... Y este es uno de los más talentosos, déjeme decirle, la lechuza. Ahí está Gabriel Lechuza Pérez, que tomaba carrera, impulso. Una lástima, le digo, ¿ah? Abrió el pie, quiso ponerla bien pegadita al palo y mire, la pelota así va ancha. Santiago Cortés, que miraba, no lo podía creer a Lechuza Pérez, que hizo un torneo bárbaro. Una lástima, le digo, porque es muy talentoso este muchacho, le tocó errar en esta, ¿ah? Y mire acá, el conquistador Hernán Cortés, este le pega bien. ¡Ah, no! La pinchó, la que hizo, a lo panenca, señor León. A lo panenca, a lo pirlo, a lo abreo, dígalo como quiera. Pero el conquistador se conquistó unos cuantos corazones, también le digo, con esta. Ahí está Ciro detrás de la pelota, a ver arriba de Neira. ¡Excelente! Muy bien, Santiago Cortés, el remate llevaba potencia, estaba a media altura, hay que decirlo, no iba tan esquinado, pero era muy difícil, señor León. Sí, venía con bastante velocidad, con mucha fuerza, no con mucha colocación, ya lo dijo usted. Y Santiago Cortés, que se llevaba los aplausos. Impresionante, ¿ah? Porque la definición se volvía dramática. ¡Mira acá! ¡Y no te puedo creer! Se equivocaba Cortés en ese remate. Muy bien por Arroyo, que le adivina el lado. Faltó también colocación. El remate tenía potencia, pero el uno dejaba las cosas todavía abiertas, señor León. Impresionante lo de Arroyo, no podía irse él sin atajar al menos uno, ¿ah? Claro que sí, y era el turno de Romero, del número 12, que acomodaba esa pelota. Era un tiro trascendental, señor León. ¡Va Romero! Y no pudo darle una mano a su arquero que había atajado. La pelota bastante desviada, señor León. Sí, y ahora sí, en bandeja para Lesca, tome, hágalo y festeje, es lo que le decía en este caso Romero. Una lástima. Así es, con este, este era el penal definitivo, si es que Antonio Egas metía esa pelota. A ver, a ver, a ver. A ver, doctor Egas. Excelente. ¡Adentro! Adivina el lado, bien Arroyo, pero la potencia del remate, nada que hacer. Y el campeón, señor León, era Lesca Glauben, en una final histórica. A abrazarse, a festejar. Lesca, le digo, podía haber sido y para mí merecía ser el campeón durante los 60 minutos de juego. No fue así, pero se consagró en los penales. Excelente, felicitamos de corazón a los justos campeones de esta edición de Goli en el campeonato 11-11, Lesca Glauben. Sí, un lindo, un lindo torneo. Nos regalaron estos equipos con un nivel bárbaro. Me parece que Lesca levanta la copa con sobra de merecimientos. También, obviamente, el reconocimiento a Axival, que hizo un gran torneo, que llegaron nuevamente a la final intentando mantener el título. Y claro, mire, el arquero del torneo fue Juan Pablo Arroyo, que tuvo un muy buen torneo, aunque en la final, le digo, estuvo un poquito más flojito. El juvenil de Lesca, Pablito Cova, justamente el goleador del torneo. Y en apenas tres partidos, o cuatro, impresionante. Y el mejor del torneo, dígalo usted, ¿eh? Claro, impresionante lo del poroto Germán Corral, se lleva el balón de oro, pero con sobra de merecimientos, señor León. Glauben Lesca, el gran campeón de nuestro torneo, el campeón del 11-11, el último torneo del año. Vamos con los protagonistas, señor León. El goleador de goleadores de Goli 11, en apenas tres partidos. Tres partidos. Tres partidos. Vino para las finales, Covita, se llevó el trofeo de campeón con Glauben, y aparte es el goleador. Felicitaciones, compadre. Goleador del torneo y campeón. Gracias, Chino. Realmente, como te dije, la primera entrevista, para mí es un gusto jugar en ese torneo. No te había tenido la oportunidad, y mejor con amigos, como te dije, con gente con la que yo he jugado en la universidad. He jugado después de ella, y ahorita me invitan de nuevo y vine a jugar estos tres últimos partidos que te prometí que iba a jugar. Al final, la final estuvo parejita, bastante, bastante compleja. Por ahí no tuviste chance de brillar mucho, pero jugaste un juego bastante táctico. Un equipo muy fuerte, muy duro, bien parados atrás. La oportunidad que tuve la metí, y tuve que ayudar al equipo para tratar de empatar y llegar a los penales. Lo que estuvo realmente, creo que tuvimos las mayores oportunidades. No se concretaron, pero con los penales es una suerte, pero también hay que saber cobrarles. Y nosotros creo que subimos cobrarles, y aparte tuvimos un arquero como Santi que la pudo tapar. ¿Cómo evalúas el torneo de gole? A mucha gente no le gusta el VAR, a otra gente sí le gusta el VAR. Dice que le resta continuidad, a otra gente dice que es la verdadera justicia la que se imparte en la cancha. A ver, yo pienso que un torneo que tiene todos estos alcances tecnológicos, es un torneo que a muchos nos motiva a jugarlo. Realmente a mí me parece excelente que haya entrevistas, que haya VAR, que haya jugadas, que haya comentarios como los de ustedes, que son muy buenos, y los resúmenes increíbles. Entonces yo creo que todas estas cosas hacen que uno se motive y pueda seguir jugando. Como te dije, para mí, seguir jugando y poder venir a jugar en compañía de mi hijo es un placer. ¿Cuántas primaveras tiene Covita? Bueno, se dicen 45, voy a cumplir 46 el próximo mes. Y le dicen el juvenil Covita, el goleador de Goli. Mándele un saludo a VAR Retro, a Alessandro León, a Marito, que esté en Argentina, por favor. A todos les mando un saludo, gracias amigos, excelente su trabajo, y ojalá podamos vernos. Me voy ahora con los campeones, me voy con el jugador de la final, me voy con el jugador del torneo, Germán Corral. Fuiste elegido jugador del torneo, con sobra de merecimientos, Glaube en campeón y misión cumplida. Sí, desde que empezamos el campeonato estábamos con este objetivo, quedar campeones. Y lo vinimos haciendo partido tras partido, y bueno, este es el premio al esfuerzo. Estuviste a poquito de ser el goleador también, al fin y al cabo, Covita se llevó ese premio. Sí, bien merecido, Covita es un gran jugador. Nos vino a aportar mucho en los últimos partidos, y bien merecido. Yo lo felicito mucho, admiro mucho su profesionalismo y su juego, sobre todo. ¿Cuál es la evaluación de Germán para este campeonato de Goli? Ah, bueno, campeonato muy bueno, ¿no? Muy bueno. Peleado, durísimo, todos los equipos fuertes. Un campeonato muy, 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 muy bueno, muy bueno en todo el aspecto, la organización. El tema mismo de implementar el VAR en estos campeonatos es muy importante y le da otra categoría. Señoras, señores, Germán Corral, la figura de este Goli 11, así que salud campeones y a festejar. Terminó el Goli, señoras y señores, y el mejor arquero de este torneo, nuevamente revalidando su título, Benji Price de Arroyo. Juanpi, felicidades, el mejor arquero del torneo nuevamente. Gracias. Goli, las experiencias, las anécdotas y un amargo segundo lugar al final. No, lindo, lindo. Siempre perder en penales es una lotería. Lástima no nos tocó, el año pasado tuvimos la suerte de pasar. Este año el equipo hizo buen trabajo y hizo todo lo que tenía que hacer para pasar, ¿no? Son un equipo ordenado, realmente es un equipo que se conoce un montón de tiempo. Tuvieron un par de ocasiones dentro de la final para sellar así el campeonato, pero no fue lo que pasó. ¿Qué crees? ¿Dónde estuvieron los errores en la final? No, no creo que hubo errores, para nada. Se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, también tenemos un gran equipo delante, entonces no es que nos comimos los goles. Estaba un gran equipo delante y era difícil hacerlas, entonces no hay reproche. Se hizo lo que tenía que hacer igual y eso es, nada más. A disfrutar del fútbol, a disfrutar del feriado, a disfrutar de las vacaciones y se viene. Goli 20. Vamos, vamos, del próximo año nos vemos, seguro. Gracias, Chini, compadre.